De cierta manera, la seguridad no del todo confiable, pues, o sea, no hay pruebas de bienestar fetal que sean al 100% confiables, ¿sí? No hay pruebas de bienestar fetal que te aseguren que un feto está bien, ¿sí? O que un feto no va a tener problemas. No existen esas pruebas. Hay muchos estudios que vamos a hacer de un feto antes del trabajo de parto o durante el trabajo de parto, en la que sí podemos llegar a sugerirlo y a pensarlo y a darnos cierta tranquilidad, cierta calma. Les repito, los estudios se realizan en fetos ya grandes, ¿sí? Unos registros carotopográficos no lo van a tener un feto de 28 semanas, 25, 29, 30, porque no tenemos esta madurez eje hipotálamico-oficiaria, del nodo sino auricular, no tenemos esa repercusión hemodinámica que el feto llega a tener hasta después de la semana 34. Las únicas condiciones para realizar pruebas de bienestar fetal antes de la semana 34 es, primero, determinar para ver si el registro que le hagamos determina contracciones. Y si no, única y exclusivamente fetos con patología materna asociada. Si tú tienes un registro de la semana 33, pues la paciente puede tener diabetes gestacional o hipertensión o preeclampsia y su inmunización. Patologías maternas que comprometan el bienestar fetal. Entonces, sí, ahí sí podríamos nosotros hacer un registro carotopográfico o alguna otra prueba. Pero en términos generales, arriba de la semana 34 para que sea totalmente válido, ¿verdad? Bueno, en términos generales tenemos que hacer, ¿cómo vamos a valorar bienestar fetal? No sé si se alcanza a verse, pero sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, el dato más importante de todo esto, independientemente de las semanas de gestación, independientemente de la patología materna, ¿no? Son los movimientos fetales. Los movimientos fetales es el parámetro principal, a final de cuentas indirecto, de que el feto está bien, ¿sí? Y esto lo podemos dar cuenta si la paciente lo refiere y tenemos que creer en ese comentario de la paciente. O bien, podemos darles cuenta mediante, de manera objetiva, ya sea por ultrasonido o por lo que registre el carotopográfico, ¿sí? Entonces, importantísimo, movimientos fetales. Lo habitual es que un feto, después de la ingesta de calorías maternas, durante esos 10 minutos, esa hora siguiente, perdón, tenga uno, dos o hasta tres movimientos, ¿sí? En esa hora. Por decir, la paciente desayuna, la paciente come, la paciente cera, y el feto tiene que moverse después de esa ingesta calórica en la próxima hora hasta tres movimientos, por lo menos. Si se mueve mal tres movimientos, mucho mejor. Entre más se mueve un feto, mejor. Pero tres movimientos como mínimo debe tener la paciente posterior, inmediato, a la ingesta calórica. Estoy hablando del desayuno, de la comida o de la cena, ¿sí? Hasta ahí. Hay variantes de todo esto, pero esos movimientos fetales, van a determinar que el feto se encuentra bien, ¿sí? Dos. Respiración fetal. Y por qué lo pongo entre comillas, porque los fetos no respiran, ¿sí? Los fetos no respiran, los fetos no tienen, trae salida de aire, ¿sí? Entonces, pero nos referimos, y así lo van a encontrar la temperatura, a los movimientos que hace el tórax. El tórax si se expande, el tórax si se mueve, ¿sí? A eso nos referimos. Si no, solamente podemos verlo con ultrasonido. Esta valoración es única por ultrasonido, ¿sí? No podemos determinar si el feto tiene movimientos torácicos o no, si no estamos haciendo ultrasonido. Mucho ojo, muchachos. Ahorita vamos a ver lo que es un perfil biofísico. Pero los movimientos torácicos son el principal parámetro para determinar bienestar fetal en el perfil biofísico, que ahorita lo vemos. Ahorita no me quiero adelantar, ¿sí? Otra manera de darnos cuenta del bienestar fetal, y bienestar también lo voy a poner entre comillas, es la prueba sin estrés, como les había dicho. El registro carotocográfico que se realiza, que ahorita veremos, en las pacientes. Entonces, lo ideal es que se haga un registro carotocográfico después de la semana 37, una vez por semana a todas las pacientes, ¿sí? Conforme ha avanzado la ciencia y los estudios de medicina fetal, ha cobrado cierta menor relevancia que en antaño. Pero bueno, seguimos haciendo la prueba sin estrés, que es la que les decía. La característica de este examen es que no tiene contracciones registradas, ¿sí? La paciente no registra con los sensores que ya hemos visto, actividad uterina, ¿sí? Por eso se llama sin estrés. La otra es la PTO, que es la prueba de tolerancia en la oxitocina. O la pueden encontrar como prueba estresante. Estresante, perdón. Y esa sí tiene que ver con tracciones, ¿sí? En esa sí tiene que ver con tracciones. Y ya veremos cómo discernir, cómo diagnosticar la patología de una u otra cosa. Hay una estimulación vibroacústica. La estimulación vibroacústica va de la mano con la PSS y con la PTO. Sobre todo con la PSS. Ahorita lo vemos uno por uno, uno de estas cosas, ¿sí? Otro es el... Perfil biofísico. El perfil biofísico tiene unos parámetros que se están identificando durante el estudio que se hace. El perfil biofísico completo es el que lleva pruebas sin estrés y ultrasonido. El modificado es solamente índice de líquido amniótico y pruebas sin estrés. El completo tiene otros parámetros que ahorita vemos, ¿sí? Volumen. De líquido amniótico. El último parámetro importantísimo, flujo, velocimetría. Todo esto es con ultrasonido, doble, por supuesto. Estas son las ocho maneras de corroborar de cierta manera, valga la redundancia, bienestar fetal. Les repito, aunque todos estos estudios se puedan hacer y aunque todos estos estudios salgan normales o reactivos, como queramos interpretarlo, no garantizan desafortunadamente el bienestar fetal. El que tiene mayor sensibilidad y el que tiene mayor especificidad para detectar patología o bienestar fetal es la velocimetría, flujos, doble. Ya lo veremos en su momento. Pero consiste en determinar mediante ultrasonido y mediante ondas y percentila. ¿Cómo están los flujos de arterias cerebrales medias? Tenemos que echar un vistazo mediante el ultrasonido a la arteria cerebral media, a las carótidas, al perfil hepático, a la vena umbilical, a las arterias umbilicales y a las arterias uterinas maternas. Y se hacen percentilas de todo esto. Tenemos que tener la capacidad como obstetras, como ginecobstetras, de estar viendo estas arterias que les digo, fetales y una materna, que son las uterinas. Medir la cantidad de flujos, de pulsaciones, las percentilas en las que se encuentran, la escala en centímetros, las presiones que existen de estas arterias. Y entonces ya, juntar las percentilas y ver qué tanta reserva cerebrales va a tener la paciente, qué tanta reserva del feto, qué tanta reserva hepática renal va a tener el feto, qué tanta reserva fetoclacentaria va a tener la paciente. Y obviamente también, mediante la medición de flujos de las arterias uterinas, podemos determinar el riesgo relativo que va a tener la paciente de desarrollar preeclampsia y eclampsia en un futuro que ya veremos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, movimientos fetales. Vamos por partes. Les repito, los movimientos fetales los tenemos que determinar. La paciente tiene que verlos. La paciente tiene que percibirlos. Y la paciente es la que nos va a referir en ese momento si el feto se está moviendo o no. Hay muchas variantes de acuerdo a las semanas de gestación. La paciente empieza a percibir movimientos fetales alrededor de la semana 20. Y la paciente tiene 16, 17, 18 semanas, 15 semanas y te dice si tengo movimientos percibos, bueno, tienes que creerme porque a final de cuentas es una percepción objetiva que la paciente se refiere, pero tú no lo puedes determinar. La paciente dice ya tengo movimientos percibos buenos. Pero lo habitual es que esto se presenta a partir de la semana 20 de gestación. ¿Sí? Aproximadamente este después de esta semana si la paciente es muy delgadita, si la paciente o es un feto grande, bueno, se va a percibir de mejor manera, por supuesto. Perdón, ¿está me llamando? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Bueno, conforme el feto va creciendo, por supuesto, se perciben más movimientos. El grueso de los movimientos fetales percibidos de la paciente va a ser entre la semana 26 y la semana 32. es cuando la paciente recibe más movimientos fetales. Estamos hablando que entre la semana 26 y la semana 32 la paciente tiene la percepción de recibir entre 16 y 20 movimientos fetales en 12 horas. es decir, es decir, entre la semana 26 a 32 la paciente debe de percibir un promedio de 16 a 20 movimientos fetales en 12 horas. A lo mejor en un día es el doble, pero es el promedio de movimientos que la paciente debe percibir a esas semanas de gestación. Conforme pasa el tiempo después de la semana 34 en las que ya el feto está más grande en las que ya puede haber contracciones eso limita un poquito la percepción de movimientos. pero entre esas semanas 26 a 32 es cuando más la paciente refiere movimientos. Como mínimo tenemos que tener de 16 a 20 movimientos en 12 horas y si ustedes lo dividen pues a lo mejor tenemos 3 movimientos en esa hora aproximadamente y eso es lo habitual. Puede que la paciente pase en 2 horas y no perciba movimientos que si completamos esa cantidad de movimientos durante el tiempo referido o igual está bien. ¿De acuerdo? Bueno. Ya que llegamos a la semana 36 ya que llegamos a la semana 37 que empieza a haber contracciones ya no empieza a percibir esa sensación. Entonces la paciente puede llegar a perderlo no hay problema entonces tú ya cuando tú tienes que actuar es cuando tú ya debes de determinar mediante ultrasonido o auscultación o por la palpación si el feto se está moviendo porque eso tenemos que corroborarlo forzosamente. ¿De acuerdo? La mayoría de los movimientos por hora de los fetos la mayoría están en las primeras horas de la mañana. A mediodía hay una dimisión de glucosa hepática de glucosa hepática fetal disminuir un poquito y en la tarde no se mueve más. Pero bueno ese es el promedio de movimientos que el feto debe tener durante esas 24 horas. Pero es subjetivo o objetivo pero el objetivo es por ultrasonido que ahorita lo vemos como lo podemos identificar. la posibilidad en cuanto al punto 2 en respiración la posibilidad de que la actividad respiratoria del feto sea un indicador importante de la salud del feto todavía no se establece obviamente por la multiplicidad de factores que normalmente modifican la respiración o no respiración pero es movimientos torácicos fetal casi todas las aplicaciones clínicas que se puedan utilizar para esto incluyen la valoración de otros índices biofísicos que ahorita veremos del feto que va relacionado también con la frecuencia cardíaca a lo mejor un feto si tiene una bradicardia no va a tener movimientos respiratorios importantes a lo mejor si un feto tiene tachicardia va a modificar el movimiento respiratorio entonces va en contexto con los demás perfiles que ahorita veremos a esto a esto se le agrega el perfil biofísico pero del perfil biofísico hay unos parámetros que ahorita veremos la prueba sin estrés es lo que les explicaba tenemos ciertos requisitos no tener contracciones que la paciente esté en semi-pouler que esté en el cubito lateral derecho que no tenga ayuno entonces esas son las condiciones que la paciente debe de tener para que tengamos una prueba sin estrés estresante y ahorita vemos imágenes que es lo que tenemos que interpretar en eso en la PTO en la PTO muchachos en la PTO esa es la tolerancia a la oxitocina esa es la capacidad que el feto tiene de aguantar las contracciones no es lo mismo que el útero no tenga contracciones y que el feto tenga alteraciones de su frecuencia perdiaca a que se perciba una contracción intensa y el feto la tolere perfectamente bien habrá alteraciones en la frecuencia pero hay que tener en relación a las contracciones que ya veremos que son las desaceleraciones y las aceleraciones sin trapar es sencillo pero son accesibles en el punto común y tenemos que saber discernir no todos los descensos que ya veremos son malos y no todas las aceleraciones son buenas ¿de acuerdo? bueno ahorita lo vemos eso la estimulación libreacústica ¿en qué consiste la estimulación libreacústica? esto significa que cuando tú estás haciendo una PCS o una PTO y la paciente no perciba movimientos fetales ya ven que le tenemos que dar a la paciente un sensor que tiene un botoncito este en el que la paciente cada vez que el infector se mueva tiene que apretarle para que ella reciba esa señal de movimientos la transmita al aparato y lo registre entonces es importante que la paciente determine cuánto se mueve el tubo durante el estudio pues para saber este si se mueve o no se mueve tanto en la PCS como en la PTO si no se mueve el feto se utiliza la estimulación fibroacústica la consiste en utilizar casi todos los aparatos los cartocógrafos tienen un un estimulador que es no otra cosa más que un aparatito pequeño que tiene un sonido o vibra o una pequeña chicharra en la que lo colocas en el abdomen materno lo hace sonar y hace que vibre y que suene y el feto se despierte en caso de que esté dormido o si no se ha movido lo despiertas y se mueve ¿sí? eso se utiliza cuando el feto no se ha movido durante el estudio se utiliza cuando no tiene buena variabilidad que ahorita vemos que es la variabilidad porque supongo que la estudiaron o cuando la paciente no lo percibe ¿de acuerdo? entonces es la estimulación fibroacústica y es el transmitir sonido y liberación en el abdomen materno para que se infunda por todo el útero para que se infunda colíquido amniótico el feto reciba ese estímulo y se mueva o acelere su frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? se hace en fetos que están dormidos que no se mueven o en aquellos fetos que tienen poca variabilidad y ahorita vemos que hay una variabilidad en el registro caritocográfico ¿sí? te repito los caritocógrafos tienen ese aparatito si no lo tienes puedes utilizar el teléfono celular te lo ponen en el paciente en la panera que vibre para que suene y despiertas el feto a veces utilizamos un objeto el pinar que es un metal lo ponemos ahí le sonamos y despertar al feto porque si no vas confiando en el registro porque si no tenemos un feto que se mueva o si no tenemos un feto que tenga buena variabilidad no vas a ver si es porque el feto está enfermo porque si el feto está sufriendo o porque simplemente está dormido entonces por eso esa es la estimulación de biroacústica y se utiliza tanto en la PCS como en la PTO el perfil biofísico es el otro que vamos a ver el perfil físico ha cobrado un poquito menos de relevancia porque por eso tenemos la velocimetría los flujos dobles todo esto pues ha cobrado menos relevancia porque ya tenemos la capacidad de valorar la frecuencia y las percentilas de la irrigación cerebral del feto pero el perfil físico se sigue utilizando y el perfil físico tenemos unos componentes que son tanto el registro que es el tocográfico y el ultrasonido y tenemos criterios que se van a utilizar en cada uno el primero que tenemos que valorar son los puntos que vemos es el índice de líquido amniótico en el perfil de líquido amniótico tenemos que realizar ultrasonido y en el perfil tenemos que determinar este índice de líquido amniótico lo puedes hacer por FELLAN que ya se lo saben o lo puedes hacer por Chamberlain si es por FELLAN acuérdense buscar la bolsa mayor y si es por FELLAN medir los cuatro cuadrantes de toda la superficie para ver cuánto tenemos de líquido y se le da un puntaje tú le pones ahí un líquido amniótico de ocho por ejemplo es normal ahí le van dando ese puntaje por ejemplo porque tenemos que hacer una puntuación de los parámetros del perfil físico para darle una calificación y saber el grado de posible hipoxia fetal que pueda llegar a tener este entonces primero el parámetro es índice de líquido amniótico sigue movimientos fetales en este mismo rango misélico amniótico movimientos fetales les repito los movimientos fetales tenemos que tener por lo menos tres movimientos lo normal es que se muevan tres veces en una hora pero como estamos haciendo el registro caudográfico por lo menos en veinte minutos tenemos que tener por lo menos tres movimientos en treinta minutos en treinta minutos tenemos que tener tres movimientos fetales como mínimo mientras le estemos realizando el estudio lo habitual que el estudio es que dure veinte minutos por lo menos puede durar treinta pero en esos veinte a treinta minutos tiene que moverse el gesto por lo menos espontáneamente no sin estimulación por lo menos tres movimientos para darle una puntuación adecuada otro parámetro del perfilio físico es el tono fetal el tono fetal es en cuanto al tono muscular que el feto y se refiere a la postura del feto ¿cómo valoramos esto? ¿cómo se les ocurre saber cómo valorar el tono fetal del feto? ¿a quién se le ocurre? tú estás en un perfilio físico ¿cómo sabríamos si el feto tiene buen tono muscular? porque eso se basa en el músculo ¿a quién se le ocurre? ¿anybody? ¿a alguien que esté despierto que se le ocurra un poco valorar el tono fetal el músculo el tono fetal no se pudiera evaluar indirectamente haciendo presión ¿cómo? y o sea no se pudiera evaluar de alguna manera indirecta presionando pues sí sobre la pared uterina un poco para para ver que o sea pues sí me imagino que si el tono está disminuido pues se pudiera presionar más ¿no? porque está flácido el feto ¿no? ¿a quién se le ocurre cómo determinar el tono muscular fetal? ¿por los movimientos? entiendo las patadas bueno el parámetro principal los fetos fíjense bien tienen que tener en condiciones normales movimientos de extensión y flexión en el 80% del tiempo que ustedes estén haciendo el ultrasonido el feto tiene que estar contraído antebrazo sobre brazo pierna sobre músculo y doblado posición fetal que es esto la contracción tiene que tener no se fijen en mi músculo fíjense en el ejemplo es antebrazo sobre brazo pierna sobre músculo el feto tiene que estar flexionado y para medir esto tienes que hacer el ultrasonido y ver que el feto tenga ese un feto que tiene los brazos estirados un feto que tiene las piernas estiradas por mucho tiempo no es una condición normal y estamos hablando de una patología fetal severa el feto se puede estirar por supuesto pero tiene que contraerse el 80% del tiempo del estudio si lo estás haciendo durante 10 minutos durante 8 minutos tiene que estar el feto contraído si lo haces durante una hora pues haces el 80% y el feto y así lo determina el tono muscular a final de cuentas es la postura del feto y tiene que tener durante el estudio por ejemplo un movimiento de flexión y extensión pero después ese movimiento de flexión y extensión tiene que quedar así o puede abrir y cerrar el puño el feto o puede tener el antebrazo o el brazo o las piernas los puños también son datos de buen tono muscular fetal y eso se determina así no tiene que ver el útero en esto pero sí el feto tiene que estar flexionado si está extendido cuando ustedes lo están viendo esperen si sigan haciendo el estudio pero en ese rango del tiempo el feto debe de contraerse o por lo menos cerrar las manos las piernas sobre las piernas y durante todo el estudio el feto tiene las manos abiertas o los brazos extendidos o las piernas extendidas si no las flexiona aunque lo estimule algo está pasando eso no está bien ¿de acuerdo? entonces ese es uno de los otros parámetros para perfilio físico permítanme entonces ¿alguna duda de estos tres ahorita factores del perfilio físico faltan otros dos? no doctor no doctor otro criterio para perfilio físico este son los movimientos respiratorios movimiento respiratorio les repito el feto no respira el feto no mete aire ni saca aire se refiere a los movimientos del tórax fetal que es otro de los indicadores per se solito de bienestar fetal les repito el real efecto no respira no respira la oxigenación que percibe pues es placentaria totalmente no respira en el sentido de que no intercambia respiración también es hematológica hemática no respira no me refiero en el sentido a que no intercambia aire pero si oxigenación pero bueno pero si tiene movimientos el tórax se expande de igual manera como si estuviese respirando y eso por si solo el movimiento respiratorio es un parámetro bien confiable de bienestar fetal estos movimientos durante el perfil físico el feto tiene que tenerlos de manera constante por más de 30 minutos un perfil físico tienes que estarlo haciendo consiste en 30 minutos tienes que estar haciendo 30 minutos ultrasonido y registro entonces en ese estudio el feto tiene que tener por lo menos 30 segundos de movimientos constantes 30 segundos 30 segundos de movimientos constantes estás haciendo el estudio tú lo vas haciendo ya digo te puedes estar estacionar ahí en el tórax fetal haciendo el ultrasonido para determinarlo pero ya conforme lo haces mucho y tienes experiencia y tienes esa capacidad de verlo pues mientras estás viendo líquido mientras estás haciendo la fetometría estás viendo el tórax entonces por lo menos tiene que expandirse el feto el tórax constantemente por lo menos por lo menos 30 segundos si después de 30 segundos se detiene un poquitito y ya está bien pero tiene que tener para determinar esa integridad neuromuscular del diafragma fetal y de los músculos intercostales este para determinar que está bien en cuanto a movimientos si lo haces por sí solo si es un feto al que le estás haciendo un ultrasonido para ver perfil físico y tiene 25 semanas ahí no entra el perfil físico un feto de 25 semanas no va a ser concluyente pero si estás haciendo un ultrasonido en un fetito de 25 semanas y ves que no se mueve el tórax en esa frecuencia de tiempo que les dije también algo está pasando entonces es bien importante este ya entonces a todo esto a todo esto se le da un puntaje si reúne estos requisitos bueno estos son los perfiles físicos hay uno más el quinto o el quinto parámetro para perfil bifísico completo ¿cuál sería? y la movimiento fetal es un fetal movimiento respiratorio ¿cuál sería el quinto parámetro? el líquido amniótico la prueba sin estrés la prueba sin estrés tiene que reunir estos requisitos para completar el perfil bifísico y a cada uno de estos a cada punto reúne requisitos otorgan dos puntos ¿de acuerdo? Un perfil normal, un perfil biofísico normal es 10 ¿de 10? ¿si? Si te reportan si tú estás viendo a la paciente y le dices, le voy a mandar estoy aquí en el servicio social y tengo una paciente de 38 semanas o 37 semanas que es diabética o no sé hago perfil biofísico llega mi consultor a la paciente, le hago el perfil biofísico y ya le mando a Gabriela Gabriela, le realizamos perfil biofísico a tu paciente y resultó de tener un 6 de 10 ¿si? tú ya sabes que en dos parámetros la paciente no reunió los requisitos mínimos indispensables para él yo tengo que saber cuáles son los parámetros en los que falló ¿si? porque ese esa resta de cuatro puntos puede haber sido que el líquido biofísico estaba disminuido que no se movió tres veces el feto durante el estudio que no duró más de 30 segundos el movimiento respiratorio este o que la PCS no esté reactiva ¿si? entonces si es importante saber cuáles son los parámetros que fallaron ¿si? no es lo mismo que te diga trae 8 de 10 quizás está bien no hay bronca trae 8 puntos de 10 pues si pero esos dos puntos no reunió requisito el movimiento respiratorio y de todos este es el más importante el movimiento respiratorio ¿si? puede que tenga buen líquido puede que el feto tenga buen tono puede que tenga movimientos fetales puede estar removiendo el feto muy bien puede tener una PCS reactiva pero si el tórax no se expande no tiene esos 30 segundos ese feto está muy mal ¿si? y es un parámetro de complicación fetal a corto plazo ¿si? muy muy rápido nosotros si tienes un líquido amniótico disminuido si tienes un tono fetal pobre si tienes una PCS no reactiva si el feto no se mueve de manera adecuada pero tiene buen movimiento respiratorio tienes chance tienes la oportunidad de a lo mejor ofrecerle a ese feto una posibilidad de sacarlo con cierto tiempo y que le vaya muy bien si depende mucho del parámetro pero entonces un perfil biofísico 10 de 10 tú ya tienes en la mente que estos parámetros estuviesen bien pero si tenemos que poner en específico ¿cómo? ¿cuál es el parámetro que falló de acuerdo a esa puntuación? y ese es el perfil biofísico el modificado de los perfiles biofísicos modificados es cuando nada más tiene que ser rápido por alguna circunstancia le cuentas de líquido y le cuentas PCS no es tan confiado obviamente como el otro pero bueno ese es un poquito rápido pero aquí hay unas preguntas de examen el perfil biofísico modificado es ILA y PCS por lo que significa por la rapidez del estudio el 7 como les decía bueno ¿alguna duda del perfil biofísico David? Doctor uno de los criterios que nos faltaba no era la reactividad fetal o es lo mismo que la prueba sin estrés y la reactividad es la prueba sin estrés la reactividad fetal dentro del perfil biofísico es el registro documentado de las contracciones y la frecuencia que vamos a ver más adelante y la reactividad se refiere a la prueba sin estrés el otro parámetro es el volumen de líquido amniótico y como les decía hay dos maneras de saberlo por Chamberlain y por Pelland Chamberlain escogemos el pool mayor el espacio donde estemos viendo el cruzamiento donde quepa donde esté más grande eso lo medimos y ya le pone Chamberlain ¿sí? habitualmente debe estar 4, 5, 6, 7 hasta 8 ¿sí? para considerarlo normal y Pelland es de 5 a 20 pero Pelland son 4 cuadrantes dividimos el abdomen materno en 4 cuadrantes medimos una parte superior izquierdo interior izquierdo interior derecho superior derecho hacemos la sumatoria de los espacios donde haya líquido y damos un índice de líquido recto según Pelland y ya normal menos de 5 es oligodramios arriba de 20 es polidramios ¿sí? para líquido recto y el importante es este el importante hoy en día que nos ofrece este la mayor relevancia en cuanto a sensibilidad este para bienestar fetal son las flujometrías o las valiosometrías para determinar que bienestar fetal todos los demás funcionan se dan una idea aproximada muy importante este pero bueno la velocimetría Doppler tiene que ser por supuesto con ultrasonido un ultrasonido que es única y exclusivamente el ultrasonido tiene que tener la capacidad de tener Doppler Color y Doppler Power o Power Doppler el Doppler Color como el nombre lo indica pues se dice este ve flujos azules y flujos rojos que son los arteriales y los venosos y tienes que estarlos midiendo y el Doppler Power es el que termina el sonido y el que capta el latido a latido de cada tono vascular que estuvo el hija la utilización del Doppler en la obstetricia se ha extendido de manera importantísima una unidad especializada que se jacte de tener un servicio de medicina materna fetal o perinatología tiene que tener Doppler y tienes que tener la capacidad para poder hacer este estudio como obstetra tenemos la obligación de conocer los parámetros básicos de la velocimetría flujo Doppler cuando ya intentas tú determinar patologías cerebrales específicas patologías hepáticas del feto o renales bueno ya eso lo tiene la subespecialidad en ginecobstetricia que es la en ginecobstetra especialista en materno fetal o centrafetal entonces es bien específico pero bueno se tiene que hacer a veces tenemos que complementar el ultrasonido Doppler con ultrasonido vaginal también para poder ver las arterias uterinas a veces no podemos ver las arterias uterinas de abdominal y tenemos que hacerlo vaginal pero bueno son muchos parámetros los que tenemos que determinar en cuanto a los flujos y ahorita les voy a decir cuáles son uno de los flujos importantísimos que tenemos que determinar primero es la arteria uterina para la arteria uterina si tienes que estar haciendo el ultrasonido y tienes que valorar en ese momento la arteria uterina te evalúa obviamente el flujo sanguíneo uterino pero por supuesto los pulsos de la arteria uterina que tenemos son los parámetros importantes para ver la posibilidad que tiene la paciente de desarrollar preeclampsia es un valor predictivo para la es un predictor de preeclampsia la flujometría de arteria uterina se debe realizar en el primer trimestre tenemos que realizar a la paciente durante la semana 12 máximo 13 una flujometría de arteria uterina para determinar como un valor predictivo la posibilidad en porcentaje de que la paciente desarrolle preeclampsia en porcentaje de acuerdo a las percentiles pero la arteria uterina se valora es en la mamá por supuesto en el primer trimestre y hacemos unas tablas de unas gráficas para ver el valor predictivo positivo o negativo que tiene la paciente de desarrollar preeclampsia y eso es un valor importantísimo de acuerdo los otros flujos de arteria umbilical bueno ya lo veremos yo creo que en la próxima clase la próxima clase vemos que otros flujos se determinan en ese sentido para el feto y hablaremos ya por orden de ultrafonía ya lo hemos visto pero vemos ya como interpretar la prueba sin estrés en términos generales que parámetros determinar en el registro caudotocográfico y entonces ya ver que determinar en los flujos fetales y uterinos en cuanto a percentilas para ver los riesgos relativos que se tienen entonces yo sé que hoy estudiaron el registro caudotocográfico pero tenía que decirles esto pero en la próxima clase vemos imágenes y entonces sí les voy a pedir que participen para que me interpreten un registro caudotocográfico a ver qué pueden encontrar y me van a decir qué es la variabilidad qué es una aceleración qué es una desaceleración a cuántos centímetros por minuto tiene que avanzar el papel porque eso es importante esos detalles y lo vemos en la próxima clase muy bien han comido buen provecho y muy bien un registro que es una aceleración